En bricolaje, las tareas de lijado pueden ser molestas, tediosas y sucias. Con las lijadoras convencionales, la superficie de la lija y la de trabajo se obstruyen y el polvo cae por todas partes. Nuestros ingenieros han desarrollado DuoSan. Es la primera lijadora del mundo con un sistema de aspiración de doble ventilador y un compacto depósito para la recogida del polvo, que ayuda a recoger el triple de polvo, almacenándolo en un depósito de fácil vaciado. Menos polvo se traduce en un menor tiempo de limpieza y, por lo tanto, más tiempo para las cosas importantes de la vida. Black & Decker. Make life easier.